Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos otra vez en estéreo. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Bobby, muy bien, buenas noches a todos. Mucho rock and roll esta noche. Así es, tenemos cielo raso. Te veo hermano y singular, no veo el secreto, no veo y te entiendo. Pasen las cosas a tu andar, no es natural pero es cierto, y en eso hay tantos de acuerdo. Y ese es el punto, quizás nos venga bien, no hay nada que merecer, nunca creí en eso. Decime si vos lo haces. Alguien te dijo alguien más, tené ya todo resuelto y lógica vez de correcto. Que pasen las cosas a tu andar, no es natural pero es cierto, y en eso hay tantos de acuerdo. Y ese es el punto, quizás nos venga bien, no hay nada que merecer, nunca creí en eso. Decime si vos lo haces. Decime si vos lo haces. Decime si vos lo haces. Descublaje... Y ese es el punto, quizás, nos venga bien No hay nada que merecer, nunca creía en eso Decime, decimos lo hacer Y ese es el punto, quizás, nos venga bien No hay nada que merecer, nunca creímos eso El alma de la canción resciende el teléfono Decime, decimos lo hacer No hay nada que merecer, nunca creímos eso No hay nada que merecer, nunca creímos eso Si tengo, no sé qué buscar Si salto, gano gravedad Si grave esto me cuidar Lo siento, estoy fatal Si acabo, me escondo tan mal Si empiezo, vuelvo a terminar Si fumo, me fue a tomar Debería volver a mi plan Debería volver a mi plan No hay nada que merecer, nunca creer No hay nada que merecer, nunca creer No hay nada que merecer, nunca creer Es bueno, es verdad Y sí, me suelo marear Y a veces por eso, por eso hay un poco más Me vas de acá Me vas de acá Me vas de acá Y entiendo que el viaje vino A otro mundo, a otra altura, otro patrón Si tengo no sé qué buscar Si salto en hora de dar Si a veces doy me cuidar Lo siento, está mal Y sí, me suelo marear Y a veces por eso, por eso hay un poco más Me vas de acá 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 Y entiendo que el viaje vino Me vas de acá Me vas de acá Me vas de acá Me vas de acá No... 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 Ahí teníamos Cielo Razo, una noche con mucho rock aquí en Estéreo. Y está con nosotros mucho rock, está con nosotros Luciana, de Circe, cantante de Circe. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta para hacerte que tengo hace mucho tiempo. ¿Por qué se llaman Circe? Nos llamamos Circe porque es el nombre de una flor, de un cardo que es violeta. ¿Polís el pelo? Claro, fue todo a propósito de cuando nosotros estábamos tocando en vivo y tanto en arreglo. Es una energía que yo muevo la cabeza y parece mucho a la flor, entonces le pusimos Circe. Yo no sabía que había una flor que se llama Circe. Es una flor de un cardo que está en cualquier baldío, que se pone violeta. Ah, ¿esa es? Sí, esa. ¿La que tiene como un liquidito adentro? Toda pinchuda, que es toda fea y violenta. Con rock en la flor. Pueden venir los chicos de Cielo Razo, ¿eh? Buenas noches. Nervi, Pablo, Javi. Hola, querido. ¿Cómo va? Hola. Ya nos hemos saludado. Solo quiere recibir besos. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Hacen cualquier cosa por un beso mío. Incluso saludarme dos o tres veces. Nos hemos encontrado y saludado nada más, sin diálogo. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Muy lindo. Muchas gracias. La verdad, muy lindo todo. Muchas gracias. ¿Y el nombre de ustedes de dónde viene? Porque es más vulgar, digamos, el Cielo Razo que un nacirse, pero bueno. Y el nombre fue una circunstancia porque ensayábamos en la terraza de la casa de mi vieja y en el grupo de ahí en el barrio nos decían que éramos el grupo de la terraza. Ah. Y bueno, se llegó un primer show y no teníamos el nombre y Cielo Razo y quedó provisorio para siempre. Mirá. Una gran ocurrencia. Una gran ocurrencia, mirá para siempre. Muy bien. Bueno, no, te voy a decir algo. El carbonero de mi viejo barrio, el pibe era fan de, era uno de los primeros que tenía para ver películas en la casa en la época que no existía video ni nada de eso, éramos chiquitos. Y para el tipo, me acuerdo, el conjunto de la terraza eran los Beatles. Ponéle el conjunto de la terraza, les decía. Porque Let it be tocan en una terraza. Claro. Y al tipo le había quedado la imagen. Entonces decían, ponían los pibes que tocan en la terraza. Eran los Beatles. Le costaba mucho la parte clubs. Hasta beat iba bien, a Beatles la cagaba. Bueno, los vi. Claro, los vi. Bueno, y ustedes están, ¿se cruzaron alguna vez, Circe y Cielo Razo? No, nosotros los conocimos muchísimo a ellos. Son de Rosario, ¿no? Sí. Sí. Y nunca tuvimos la posibilidad de tocar. Ya nos vamos a cruzar. Sí. Seguramente, sí. No, no va a faltar la oportunidad. ¿Circe de dónde es? Circe somos del sur de la provincia de Buenos Aires, de José Mármol. Ah, Mármol. De Mármol. Y ahora estamos todos viviendo en Capital, pero hace diez años ya que venimos tocando. Este es el año número once. Y también, tratando de visitar todos los lugares, nosotros tocamos ya casi todos los fines de semana. O sea, que vos me preguntabas antes, o sea, me preguntan, che, ¿y dónde tocan este fin de semana? Tocan todos los fines de semana en todos lados. Ahora es que me fijo porque no me acuerdo. Buenísimo. Pero bien. Y los rosarinos. A mí me interesa saber por qué Rosario es como la cuna, que salen todas las bandas de rock. Por los hilos. No se sabe. Por el río. La noche de los hilos es brava, ¿eh? Sí, sí. Yo un día me equivoqué y caí en los hilos de noche. Un día, un martes, por ejemplo. ¿Por qué te equivocaste? ¿Qué te pasó? Porque iba para otro lado y agarré, tenía que ir para otro lado y agarré ese caminito por el río. Claro. Y tuve un poco de miedo, no mucho. Fueron 50 metros que temblé. Ahora es una parte más top esa. Sí, ahora se modificó. Sí, sí. ¿Y ustedes la influencia viene de Rosario o...? Tenemos y mucha influencia, por suerte, de muchos grupos. Escuchamos mucho, somos fanáticos de Páez, como rosarinos. ¿De quién, perdón? De Páez. De Páez. De gran Páez. Mirá vos, fanáticos de Páez. Sí, sí, sí. Amamos a Páez. Mirá vos. Muy bien, muy bien. Y bueno, todo lo que fue el rock, siempre, digo, somos de escuchar rock muy popular. De Los Redondos, Porzosa, Sumo en su momento, digo, lo que se escucha. Una mezcla del grancho de Seattle, que viene de las raíces, más de ellos, de los chicos... Y en los 90, claro, fuimos medio seducidos por ese movimiento de... Ustedes no agarraron la trova, la que vino acá, ¿no? No, no, ya soy del final, quiero... Sí, sí, bueno, eso fue... Tuvimos la suerte de cruzarnos un par de veces, hace poquito estuvimos con Goldín, este... Con Baglito hicimos un especial en su momento de... Ah, La vida es una moneda. La vida es una moneda. Claro. Y tuvimos suerte de cruzarnos con los flacos. Yo a ustedes los crucé en Mar del Plata hace mucho, hace mucho tiempo, los fui a ver en Mar del Plata. Estaban bastante fuertes allá en Mar del Plata. Pues en Dap. ¿Cuántos llevan juntos allá? Estamos ahora celebrando los... 21. 21 años. Pero estamos... Estamos cerrando los 20, ¿no? Empezó en noviembre del año pasado. O sea, de que estamos tocando. Sí. El primer disco salió en el 2001. Sí. Estamos tocando del 93. ¿Y cómo arrancaron? ¿Dónde se conocieron? Del barrio. Cristian Inano, que es el rubio guitarrista. Se conocían ahí del barrio Ludueña. Yo estaba por el barrio República. Y nos conocíamos de vista. Y compartíamos en aquel momento un baterista, que tocaba con eso y con nosotros, Gabriel Uros. Y en un momento, bueno, tocamos las dos bandas. Yo tenía otra banda. Ensayábamos eso. Y se desarmó mi banda. De las dos quedó una. Como siempre. Esa es la historia de la sala de ensayos. Exacto igual. Sí, sí. Y así se formó siempre. ¿Y canallas o leprosos? Nayas. Ah, todos. Sí. Somos nayas. ¿Viste? Tienen como si... Con el fútbol tienen una, están peores que los otros. Sí, sí, sí. Los porteños somos bravos con el fútbol, pero los dos... Y pasa que ahí está muy bien. Es la vida de Argento. La vida de Argento... Yo envidio mucho. Yo estuve en Rosario un fin de semana trabajando, que había un clásico que no pude ir a ver. Hice lo... Picante. Picante. Muy linda la ciudad se pone, la previa. Se pone muy picante. Cambia bastante la ciudad. Cambia bastante, sí. Nosotros tocamos ahí y al otro día estaba el clásico y nos dijeron, fíjense si pueden volver porque se pude todo. Es muy complicado. Y el bulevar Oroño me imagino que si pierde Newell se debe poner un poco en chapelota, ¿no? Para salir. Sí, se pone molesto por momentos. O sea, nosotros somos canallas, nos gusta y nos gusta el fútbol como mucho. Sí. Es una ciudad que por momentos se puede poner muy pesado en esa situación, viste. ¿Y ustedes vuelven al barrio a tocar cada tanto? Bueno, el fin de semana pasado estuvimos tocando una drogué. Ah. Sí, volvemos siempre. A la gente le gusta también que vuelvas. Me imagino, claro. Y van toda la gente que no puede ir a... Te van, no sé, familiares o gente que no puede ir a todos los lugares y le gusta. Sí, se pone bueno. La verdad que sí. Volvemos siempre a la zona sur que hay... Si bien en el oeste también hay muchísima movida, en zona sur hay muchísimas bandas también. Ustedes salieron a Metallica, ¿no? Sí. ¿Y qué onda eso? Es raro, ¿no? ¿Cómo fue? Pasamos por ahí, estaba abierto. ¿Cómo fue? Tocamos con Metallica, nos llamó la productora. Iba a tocar Carajo y no sé qué pasó. Al final nos llamaron y nos dijeron, bueno, chicos, son la segunda opción, quieren tocar... ¿En dónde fue eso? En el Estadio Único de La Plata. En La Plata. Sábado y domingo. O viernes y sábado. Fueron los dos días. Sí. Y nosotros como banda independiente, la verdad es que la mejor publicidad que podés tener es tocar adelante de 60.000 personas. Así que dijimos que sí, obvio. Aunque estábamos muy conscientes que los estilos eran diferentes, también confiábamos en que el público de Metallica era ya... Tiene la cabeza mucho más abierta. Hay gente que, no sé si ves internet o qué, pero que iba a estar todo bien. Y así fue. Terminaron aplaudiendo, nos escribió un montón de gente. Yo pensé que... No, ya crecía. ¿Y conocieron a la banda o no? Sí. Sacaron fotos de los Metallica mirando el show y después ellos mandaron a un asistente al camarín diciendo que querían sacarse la foto... Con las bandas soporte. Así que vinieron, nos saludaron, hicimos el disco, hablamos, nos preguntaron que era Circe. Un flash. Un flash. Un flash. Un flash. La verdad que era una posibilidad que no podíamos decir que no y se lo vamos a contar a nuestros nietos. O sea, tocamos con Metallica. A tus hijos también. Bien. Van a conocer Metallica. Te pregunté por el nombre porque Circe es una sigla, por ejemplo, es la sigla del círculo de los suboficiales del ejército. Incluso Circe en Buenos Aires era el círculo. Y Circe es un cuento de Cortázar también. Cortázar. Y es una diosa mitológica griega que empeñanaba a sus amantes también. Claro. Bueno, algo de eso también hay. Siempre jodida. Hay un poquito de todo. Te engañaba a sus amantes. Es jodida, la mujer siempre es medio así. Sí, me imagino. Al nombre apuesto a propósito. ¿Y ustedes en qué andan? Grabando, tocando, preparando gira. Estamos terminando y culminando la gira del último disco. Estamos... ¿Cuántos discos tienen ya ustedes? Seis. Seis de estudio y uno en vivo. Y preparando, empezando a pensar en el séptimo. Están culminando en la gira. Van por diferentes provincias y eso. ¿Cómo se llevan? ¿Hay alguno así que sea el jodido? Mal. Muy mal, sí. No, bien. Estamos bien. Tenemos... Estamos mucho tiempo juntos, nos queremos mucho y a la vez nos abrazamos mucho y nos podemos insultar también. Es muy familiar. Pero es normal. Es como una pareja, digamos. Es como una pareja de cinco, digamos. Es como tu segundo matrimonio, ¿no? No, a mí no. Yo no me quiero casar con Bonnie. Bueno, pero estás casado igual. No, pero bueno. ¿Las chicas? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué chicas? Ahí, en los shows, las fans. Divinas. ¿Divinas? Bueno. Ahí sí es una pregunta del público. El público le preguntaría a estos tres con la cara que tienen las chicas en la gira. O sea, si le pregunto a las chicas en la gira, ¿qué tal? ¿Van al camarín? No. No miran a ninguna del escenario. No, no. No señalás a ninguna ninguna. Bueno, por eso son aburridísimos. No hay nada más aburrido que el rock con las mujeres. Bueno, después de este momento terrible que hemos vivido, tensión total en el estudio, vamos a un corte y seguimos con más Cielo Razo y con más Circe. Un corte y seguimos con más Cielo Razo. Es de tierra que baja la pala Mi amor, no me dejes esperando tus besos Me sirve el sol y la lluvia en el cuerpo Quizás las horas amargas me dejen Preciosa no sé dónde puedo llevarte Venimos del polvo y al polvo voy de vos Por esa mano que abora tu dicha Sofa, haz de esas miradas dónde vas Hay una caliente a pesar Yo me tiro, nena El mundo no espera, no Cuidado, que en seducción no se haga costumbre Salón, nunca digas que el tiempo me basta Es de tierra que baja la pala Mi amor, no me dejes esperando tus besos No Hay una caliente a pesar Yo me tiro, nena El mundo no espera, no Hay una caliente a pesar Yo me tiro, nena El mundo no espera, no El mundo no espera, no Preciosa no sé dónde puedo llevarte La caliente a pesar Yo me tiro, nena El mundo no espera, no El mundo no espera, no ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahí estaba Cielo Razo. ¿Qué tenemos ahora, Sol? Este bloque de Bostor Piseado por Telequino. Ahí estábamos con más Cielo Razo. Tenemos Circe también esta noche aquí en Estéreo. ¿Vos tenías una inquietud que te está hace un rato, no? No, quería saber si estaba de novia. Porque le preguntabas a los chicos. No, estoy soltera. Hoy estoy soltera. Porque llama la atención que una chica, bueno hablábamos en el corte, una chica que esté sola en el escenario, fin de semana, noche, el novio, como que... Es difícil, sí. No es fácil en esta profesión o en muchas otras. En muchas otras también. ¿También? ¿Quién contará algo, Bobby? Yo no tengo nada que decir hace 25 años, pero si querés te cuento los comienzos. Alécota. Sí. Y ya cuando llegás a los 92, como yo, y con este aspecto... 95, ¿no? 93, 93. Te estás bajando dos. No, pero imagínate, tengo 55. Tuve 20 años, hace 35 años, que no se habían inventado las mujeres todavía. O sea, nos aburríamos. Nos hacíamos radio por eso. Un solo VHS nomás. No se había inventado nada, claro. La tele en blanco y negro con PPV. Y ya, hacíamos radio por eso. Y decimos, vamos a hablar de algo un poco más interesante, que es el futuro inmediato de Circe. Es... ¿Disco nuevo? Sí, estamos componiendo para entrar a grabar en enero, febrero. ¿Compones vos? Sí, letras. Qué orgullosa lo dijiste. Dijiste, sí, sí, como diciendo... Y porque ahora tengo para escribir. Ahora. Ahora hay para escribir. Ahora. Hay un video, me están diciendo, Bobby. Tenemos un video de Circe, muy bien. Vamos a ver el video de Circe, cómo no. Este es el último videoclip que salió ayer de este disco, de un tema que se llama Ritual. Ah, mirá. Acá está. Sí. ¿Vos lo protagonizás ahí? Yo estoy cantando ahí, haciendo el playback, pero ahí está, ¿eh? Ah. ¿Por qué te habíamos puesto a C? Ahí estamos viendo el C. ¿Qué habías hecho? ¿Fue a propósito? Sí, es toda una seguidilla de imágenes donde se muestra mucha incomodidad y mucha moral no muy bien desarrollada, digamos. Es como... Habla del ritual donde uno se deja llevar y no siempre te deja en buen cuarto. Sí. ¿Cómo fue el DVD? ¿Cómo fue el DVD? ¿Les quedó lindo? ¿Se quedaron con ganas de algo? Sí, fue... La verdad que fue muy rápido porque nosotros tocábamos en obra un sábado y el viernes nos enteramos que se iba a filmar y se iba a grabar. Ah, ¿sí? Sí, fue un día para el otro, sí. Rapidísimo. Ah, ¿no lo habían planeado ustedes? No, no, la compañía como tiró ahí una información de un momento. ¿Y ver ese episodio? No, no, no. No, no, sí, porque estuvimos reunidos justo en Rosario y en ese momento estábamos con Pelo. Y dijo, bueno, no, es el momento, estamos en obra, hay que grabarlo, bla, bla, bla. Levantó el teléfono, mañana se ha grabado. ¿Quién levantó el teléfono? ¿Pelo Aprile? ¿Pelo Aprile? Sí, Pelo Aprile. Grosso. ¿Es groso? Es groso. Qué chastado. Es mi personaje favorito, pero... Sí, sí. Lo lindo que registró nuestro primer obra, que la verdad que es un registro que quedó grosso, o sea, con buenas cámaras, con buen audio y fue la primera obra de la banda, o sea... Ah, ¿era el primer obra? Sí, sí. Por eso es que es el momento que grabamos. Muy contento, muy contento que haya salido, o sea... Estaban un poco nerviosos más en el viaje de los... ¡Uf! Mamachi. Ah, ¿sí? Yo me acuerdo, traté de olvidarme que estaban filmando el D-V-Log. No, yo vi las carampas cuando subimos que estamos... Pero es lo mejor que quede eso grabado. Sí, sí. Después lo ves y decís, qué buena sensación. Sí, igual los primeros temas se ve la cara ahí de... de temor, de terror. De temor, arranca con un riff y se olvida un riff que lo toca siempre. Y me la saqué y se olvida y la cara que te la roca es lo que aparece olvidoso. ¡Uf! Qué buenísimo. Y de golpe llega. Viste como, vamos, llegó la... Me bajó la data justo, tal. Claro, sí, sí. Pasa siempre, sí. Incluso en el interior hay lugares que están bastante... Para los que no son del lugar, por ejemplo, la usina de Córdoba. ¿Tocaron ahí en Navija? No. Es bravo, te digo que es este... Son lugares que meten un poco de... ¿En Rosario cuál es el lugar más...? El Anfi. En la Fiteata fue en su momento. En la Fiteata. Ahora es el lugar nuevo que abrió Club Brown, que tocamos hace muy poco. Y la verdad que nos sentimos muy cómodos, muy lindos. El Club Brown ese no lo conozco. Es lindo, lindo lugar. ¿De cuánta gente estamos hablando en Rosario? 2500 personas. ¡Uh! El Anfi lo que tiene es Vite y se te viene. La gente... Claro, ¿conocés a Pedro Rosario? Sí, sí, sí. El Anfi, sí, sí. Es como... La visual es muy, muy, muy heavy. Es como que la gente la tenés adentro, porque... O sea, se ve todo. Como están ahí arriba, vos estás allá abajo, cambia a lo que uno está acostumbrado, que la gente está ahí abajo y uno está en el escenario. Acá cambia, la gente está ahí arriba y... Como que pierde la intimidad del escenario. Claro, te ven todos. A mí que te ven todos. A mí que te ven todos. Se pierda un poco esa intimidad que la gente no la ve, porque no llega a verlo, ¿no? Pero en el anfiteatro, al estar de arriba, se ve muy claro todo. Sí, ese es el lugar más copado, creo, de Rosario. Sí, sí. A nivel místico, me parece. Inclusive por la historia que tiene el anfiteatro. ¿Y la historia de Rosario les pesa en algún momento? Tiene una historia atrás. Sí, pero no podemos hacer cargo en... No. No, hacerse cargo no, pero digo... No, sabemos. Sí, sí. Ha sido una página importante del rock argentino. Sí, sí, de uno. Recuerdo que sí. Creo que no pesa, al contrario. Hay como... Cada vez que decimos Somos Rosarinos, viene con esa... Ayuda. Con esa mochila copada, linda, claro. Seguro. Si te la bancás, sí. Ustedes ya demostraron eso. Pero me imagino que recién empieza y dices, soy de Rosario. Ah, bueno, acá está el nuevo Fito Paz, vamos. Ah, la verdad. Nunca lo había pensado así. No, no, por ahí, por ahí no, pero bueno. Claro. Hay tipo... Es heavy, no, no. El otro día estábamos hablando de... Yo estoy en Beatbox, acá en una radio nueva, de rock, que estábamos hablando con la gente de la radio. ¿Cuántas carreras se han arruinado por esperar al nuevo Dylan? Claro. Cuando Dylan pasaba... En los 80, en los 70, que Dylan andaba así, grababa un disco, después de tres años no... En el tiempo que no estaba Dylan... Se esperaban. Cada tiempo que aparecía como una viola medio solista, ahí viene el nuevo Dylan. No, no va a haber... No va a pasar, no va a pasar. Claro, esas historias son las que pesan. Y es muy pesado por el hecho de que era, digo, los... La Trova, Nevia... Claro, Lito. Claro, son todos muy grosos y han, viste, han marcado... Una gran huella en el rock nacional, viste. Han hecho el rock. Claro, el rock nacional lo... Bueno, y Fito que venía ahí atrás de ellos, como más pendejo después de lo que pasó con Fito, fue increíble. Los dos, o sea... Gente muy importante. Nosotros somos una banda de rock. Y ya. Hablando de Fito, van a hacer un cover de él, ¿no? Sí. Hacen covers también de... Tienen en el repertorio así covers... Sí, cada tanto hacemos, sí. De Pai hicimos un par de... De Redondos. Los Redondos. Kailak. Kailak. ¿Cuál? Uno de los Kailak. ¿Cuál hacen de él? El genio del DAB. El genio del DAB, claro. Sí. No prosperó mucho. De Charlin. Ah, de Charlin. De Charlin. ¿Y de afuera? Tiene un problema con el cantante, Silo Raso, que no modula muy bien el inglés. Pero es lo de menos, es rock. Pero te enfrentás siempre con algún inglesillo que después te dice loco, estás batiendo cualquiera. Y nada. Yo me cansé de que me dijeran qué mal que cantar en inglés. ¿Ah, sí? Lo intentaste. Intentamos un par de pro-jam. Sí, hicimos un par de perros en ese momento. ¿Y ustedes hacen cemento? ¿Todos ustedes hacen cosas? Sí, nosotros somos más de música de afuera. Nos gusta muchísimo. Nuestras influencias son todas bandas de los noventa. Y hacemos... ¿Quiénes, por ejemplo? Los Rans and Roses. Ah, Rans. Sí. Audioslave. Hacemos, no sé, covers de... Hicimos Welcome to the Jungle, por ejemplo. No, mirá, mirá. Que no es fácil. No. Y que lo disfrutamos muchísimo. Está buenísimo arriba del escenario. Y nos gusta muchísimo, este... Hacer, este... Covers. Hacemos Paranoid de Black Sabbath, ahora. Paranoid. Sí, obvio. No, 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 no. ¿Querés llevarte el sillón para la batería? Me llevo el sillón. No hubo nunca un baterista con sillón, ¿no? No estaría mal, no estaría mal. Hablaría bien de un baterista, ¿no? Tocarlo con un sillón. ¿Y cómo fue Paranoid de Black Sabbath? ¿Qué sos? ¿Fan de Black Sabbath o algo de eso? Sí, en realidad nos gusta muchísimo todo. Son nuestras influencias. Venimos de palos muy, muy diferentes. El violero viene del palo, no sé, del metal. A mí me gusta más desde Bjork hasta, no sé, los Guns, que me gustan muchísimo. Entonces, tratamos de unificar y que en cada show haya un cover que al otro le guste y se sienta bien. Así que, sale de todo. Muy bien. Les cuento, de entrada, sí, que si sos un músico profesional o aficionado, solo queremos que te ocupes de lo que te apasiona, que es la música. ¿Sí? Hay muchas maneras de hacer música y una sola de asegurarla. En provincias seguros. Así es. Ahí tienen ustedes seguros de instrumentos musicales. Asegurá tus equipos contra todo riesgo o daño material. Podés entrar a BancoProvinciaSeguros.com.ar y ahí te enterás de todo. Más cielo raso, entonces. Vamos. 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 Y caminando, llegando con cruces, bajando por mi calle O decías que se sobrequemaba toda tu cara Pero eso no está así, jugamos en otras cuadras Y solo tras las cazas Seguí bebiendo amor de uno que no te puede destruir No me vas canto de mí Los que tienen razón decían a mi ofensión está ahí Pero perfecto extraño Hoy suelto tus manos por vivir Y caminando, usando las luces que bajan por mi calle O esperabas que ese sol quemara toda tu cara Pero eso no está así, jugamos en otras cuadras Y solo tras las cazas Seguí bebiendo amor de uno que no te puede destruir No me vas canto de mí Los que tienen razón decían la violencia está ahí En un perfecto extraño Hoy suelto tus manos por vivir En un perfecto extraño Hoy suelto tus manos por vivir Hoy suelto tus manos por vivir ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Sol, tenés algo que contarnos. Sí, tengo que contarles que ya está disponible la página de Enestero, que es enestero.tv, que van a encontrar novedades, sorteos, música, todo. Así que tienen que entrar. Y fotos mías. ¿Hot o no hot? Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Se quedan con más cielo raso. Gracias, chicos. Vámonos. Placer. Luminoso ansío, las sombras acorralados, pero a los reencuentro mirando al oeste de los silencios. La marea es alta y resalta, barcos que callan. La marea es alta y resalta. Soy culpable y testigo, te digo que soy aliado de ella. Va besando milagro y ya no puedo creer que sea tan bella. Y da la marea es alta y resalta, barcos que callan. La marea es alta y resalta. No hay nada más liviano que surgir temprano de las horas que desarman tu ilusión. No hay nada más certero que ese golpe exacto destino. No hay nada más certero que hagas. No hay nada más certero que no hay nada. No hay nada más certero. Es hermoso bajar a esa ciudad que alma, no soy nada. Pero sigo viendo el sendero prendido en la ira, en tus palabras irán La marea resalta y resalta en barcos que callan La marea resalta y resalta No hay nada más liviano que surgir temprano de las horas que desarman tu ilusión No hay nada más eterno que ese golpe exacto, destino inevitable, amor No hay nada más liviano que surgir temprano de las horas que desarman tu ilusión No hay nada más eterno que ese golpe exacto, destino inevitable, amor Déjame, déjame pensar, porque los sueños tan solos son los sueños Déjame, déjame saborear, amor, algo más de mi dolor Algo más de tu alma oculta La marea resalta y resalta en barcos que callan No hay nada más liviano que surgir temprano de las horas que desarman tu ilusión No hay nada más eterno que ese golpe exacto, destino inevitable, amor No hay nada más liviano que surgir temprano de las horas que desarman tu ilusión No hay nada más eterno que ese golpe exacto, destino inevitable, amor No hay nada más eterno que ese golpe exacto, destino inevitable, amor Todos llevamos un conductor dentro Están los impacientes, los piropeadores y también está el conductor Zen Que no atiende cuando le suena el celular, ni siquiera si es la chica de la OFI que tanto le gusta Y por sobre todas las cosas, que no toma alcohol si tiene que manejar Ingresá y convertite vos también en un conductor Zen Al volante, sentidos alerta, sentidos conectados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.